¿Quién es su yerno favorito? Abrácelo. ¿Quién? ¿Quién? Papi, ¿quieres pancakes? Amigos, parece que vi una tormenta, mainita. No quiero una mainita. Vámonos. ¿Y ahora para dónde vamos a ir? Ay, Erick, pues... Le prometimos a los niños ir allá. Oh, sí es cierto. Vamos. Y te están esperando, ya están listos. Vamos, Mayris. Vamos. Qué bonita te ve. Ya quede listo, vámonos, pues. Vámonos, chiquillos, chiquillas. Vamos a pasar bien bonito. A ver, muy bonita, pídate poquito. ¿Estás listo, ma? ¿Estás listo? Amalia, qué bonita te ve. Mayrita, te ves hermosísima. Más o menos. Otro día más que Dios nos da. Muy bonito el día. Perfecto para ir a nadar. Eso. Ahora viene poco. No, no, yo, yo. No. Yo te ayudo. Está bien. Está bien. Todo el mismo carácter. O de la suegra o de su madre. Let's go. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Así abre mi charrito, ¿verdad? Bien, amigos. Vamos de camino. Aproximadamente, ¿por qué tiempo? Ah, de la casa media hora. Permítanme presentarles a la mujer que derrite mi corazón una y mil veces. Preciosísima. Charrito que tierra. Hoy te voy a ver en traje de baño, Mayris. Ay, ni te das ilusiones que me pongo short siempre. Y hoy traigo yo también un trajezazo. Hoy voy a usar un tipo tanga. Ajá. Quédense con nosotros. No se vayan. Yeah. ¿No te gusta? ¿No te antoja verme en tanga, Mayris? No, gracias. Las narguitas secas como pasitas. Pues seas así, Mayris. Ya llegamos a iHeart. Valentina, desamarra a la niña, por favor. Papi, ¿quieres pancakes? Yeah, you want pancakes. Ya estamos aquí, muchachos y muchachas. Ya estamos aquí. Mis papis ya entraron. Y ya agarraron mesa. Voy a ver a la suegra. Amalia, pull it out. ¿Estás seguro que voy a estar bien? Cuidado a la suegra. Vamos. Este hombre. Ahí tienen a la Mayris. Qué preciosa, la Mayrita. Amalia, cuidado con los carros. Vamos a comer ahí. Permítame una vez más presentarles a mi bella suegra. Miren nomás, qué guapa. Y bueno, vamos a ver al baby. Él se llama Anthony Israel. Ustedes ya escucharon el testimonio de ella. Un testimonio muy bonito. La mamá de este niño va muy bien saliendo de una adicción. Pero Dios es bueno, suegrita. Amén. Dios es bueno. Suegro. ¿Quién es su yerno favorito? Abrácelo. ¿Quién? Me quiere mucho. La gente aquí nos están mirando. Como diciendo, mira estos tantos hijos. Si hubiera sido por la Mayra. La Mayra me llena de chiquillos. La Mayra por amarrarme señora. Ella me llena de chiquillos. ¿Te gusta el baby? La Mayra está tapando al baby. Ella va a ser como una madre exteramente con su chiquito. Valentina, por favor dime. ¿Qué piensas de tu primita? Está hermoso. ¿Lo quieres mucho? Está hermoso. ¿Verdad que Junior está esperando mis lentes? Ajá. Bien amigos, ya tenemos como diez minutos esperando. Este muchachito ya se nos está desesperando. Que tiene hambre. Ya vamos a pasar. ¡Tengo hambre! ¡Hala! Una preciosa niña se llama Nati. Natalia. Sobrina. Sobrinita. Ahora sí. ¿Qué quieres comer? ¿Qué quieres comer? ¿Compartimos con mi papá? ¿Y usted suegro? ¿Qué va a querer? Independiente de esta mujer. ¿Mairis qué vas a pedir entonces? No sé. Sí. Voy a pedir este. El suegro quiere este. Ok, so she wants to enter the past round and then the church is offering. Ok. And then for them two I'm gonna get this one. Ok. Yes, I want the chicken fajita, no cheese please. Amigos, mientras Marito ordena queremos platicarles que hemos tenido unas experiencias pues difíciles, vergonzosos con Eric. Este, gracias a Dios, sus terapias, él va mucho, mucho mejor. Y en los restaurantes pues le prestamos un celular para que esté, para que esté tranquilito. Ustedes saben cómo, cómo trabaja. ¿Qué hablan? Junior, no celular. No celular. Ya no, por favor me da café. Si no me quiere el suegro, de mi mano come el café. ¿Se dan cuenta? Porque si no, me quita el hija. Me quito la patoja. Tú quítemela, pero llévesela con todos los tres. Hola las amigas, yo voy a comer en High Sprang, huevos. Y me vamos a ir a la piscina del parque de choritos de Greenville. Acaba de ir a Pipi. ¿Quieres ir a Pipi? ¿Otra vez quieras a Pipi Mayrita? Mi churro, mi churro. Hola, hola, hola. ¿Por quién llevo la comida? This is hers. Este es el de la Malia. Ahí viene el pancake, ahí viene el pancake. No llores, no llores. ¿Puedes comer para los niños? Estás comiendo papi. Bien amigos, por fin llegó la comida. Mayrita rico y sabroso. Si se dan cuenta, batallamos igualito que ustedes cuando venimos conmigo. Vamos. Pero gracias a Dios hoy la gente, nuestro alrededor ha sido muy amable. Porque, no siempre, pero si puede suceder que como lo ven a uno hispano, con sombrero, de repente se puede sentir así como que ir estos mexicanillos, pero todo muy bonito, todo muy tranquilo. Vamos. Y arriba el no. Comimos bien sabroso y ahora sí. ¡Vámonos! Ya llegamos. Ya tenemos aquí los pases. ¿Están contentos? ¡Sí! Ya vamos a entrar aquí. Bueno, el charrito va a llegar ahorita que se le olvidaron sus shorts para el agua y fue a comprar hielito también. Mis chamacos se me adelantaron porque aparentemente no podía entrar algo al parque. La primera vez que vine, vine yo sola con los niños y me encantó, me encantó porque es como algo más chiquito, más privado, más cerrado. Ahorita voy a buscar a mis chamacos porque quién sabe dónde están, pero bueno. Esta es la área. La área de los niños. Aquí está mi madre. Con mi sobrinito. Bueno, ya encontré mis chamacos. Ven papi. ¿Están listas para divertirse? ¡Sí! ¡Sí! Papi! ¿Estás listo para divertirse? ¡Sí! ¿Estás listo para divertirse? ¡Sí! ¡Vamos! Hola Valentina, mi niño, Natalia y Amalia. Este es un área especialmente para niños pequeños. Ahí tienen sus resbaladillas. Se pueden sentir. Y es especialmente para niños. Van a resbalarse, yo creo. Vamos a ver si los podemos agarrar. Vamos a ver si los podemos agarrar. Allá va el niño. ¡Señor Mario! ¡Es su madre! ¡Sí! No sabéis que el suelo se compró. Pero supuestamente él quería andar en tanga, pero no lo dejé. ¡No lo dejé! ¡No lo dejé! ¡Ahí viene Natalia! ¡No lo dejé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí viene Junior! ¡Sí! ¡Ay Dios mío! ¡Es que mi charrito ya regresó del Walmart! No quise andar en tanga porque iba a impresionar. Realmente iba... Yo creo... ¡Di la verdad! ¡Sos maldironi! No te dejé. No Mayris, iba a impresionar, iba a robar mucha atención. Pero logré conseguir unos buenos chores este día, ¿sí? Y traen chiles, amigos. Chiles serranos. ¡Look at this! ¡Yeah! Así es que, a disfrutar. ¡Ready Papi! Papi, ready! Bien Valentina. Amalia, nada. Tú también, mami. Amalia. 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 Papi. 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 ¿Qué pasó, papi? No puedo ir. Amigos, cerraron los toboganes. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Parece que va a llover. Ay, mamá. Me estoy mojando. Vamos a ver. Los niños siguen disfrutando. ¿Ya tienes frío? Sí. ¿Ya tienes frío? Con la toalla. Allá está, tu bebé. Ahí adentro. Ay, quiere ir a la Lady Bebens. Ay, es que yo lo llevé ese día. Ajá, él quiere ir. ¿Estás bien? Ahí la tiene. Ah, yo no me voy. Oh, Dios mío. Es un túnel, papi. ¡No me voy. ¡No me voy. Cuidado, papi, la corriente. La corriente, mijo. ¡Mijo, mijo! ¡Mijo, ten cuidado, mijo! Yo no quiero que nada te pase. ¡No! Ay, papachito, qué precioso. Amigos, quién sabe qué pasó, pero... Nos sacaron de las albercas. My friend, are you guys closing the pool? Yes. We're not closing them, but like... It's until the rain is like... Oh, we're closing. ¿Va a rain? Yeah. Okay. There's like lightning. All right. Thank you. No sé qué dijo. Lo que entendí es que... No pueden ver a un hombre tan sexy como yo. Por eso me pidieron que me tape. Es lo que yo entendí. Me salgo. Amigos, nos sacaron porque viene una tormenta. Ya los trenos se escuchan más fuertes. Y ahorita lo que vamos a preguntar es que si nos van a valer la entrada. Amigos, parece que viene una tormenta. Mayrita, no quiero un hombre, Mayrita. Ay, papachito. Ya la está la suegra corriendo. Amigos, prácticamente están diciendo que... Algo, algo importante. Es un... Algo yo creo que hicieron expresar. Pero ni modo, nos sacaron del parque. Podemos venir el resto del día. Y se nos activa para otra avenida. Eso, lo que acabo de decir, Mayrita, es exactamente lo que yo entendí. Exactamente. Pues, amigos, ya va a empezar a llover. Y estamos esperando a ver si... Señale, señale. Sí, viene el sol otra vez. Y mira. Bueno, amigos, una vez más saludos. ¿Algúntese me voy con ustedes? Bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Así son los climas aquí en Texas. Pensamos que íbamos a pasar una tarde bonita, pero terminaron cerrando el parque. Yo pensé que lo habían cerrado porque no podían contener un frietazo como yo, pero no. Bueno, queremos despedirlos, dejarlos de un mensaje positivo. Échele ganas. Hola. Con su familia. Hola. Con sus hijos. Con sus suegros. Así como este día nos cayó la tormenta, hay situaciones en la vida que son inesperadas, que no son planeadas, pero lo importante es nuestra reacción ante ellas. ¿Mairis? Así es, como decía el charrito, a veces vienen tormentas a nuestra vida, pero con la ayuda de Dios, agarrados de su mano, salimos adelante. Hace años me cayó la tormenta más fuerte aquí en California, a mí. ¿Y cuál fue? Que me quitaron a mi princesa. A él le llegó este... Contreras y relámpagos. Le llegó este frietazo. Ajá, el huracán del frietazo. El huracán del frietazo. Sí, y le llevó a su verano. Muchas bendiciones para todos. Suegrita, usted quiere qué decir, suegrita? Ya dices, ya dices. Sí, pues... Te jala adelante. Saben que él siempre anda metido. No, no, pero no se pelen aquí, suegrita, estamos dando un mensaje positivo, ¿no? Él siempre, siempre, pero... Sí, el Junior era en rigor, que ya sabía. ¡Hala! Pero que Dios les bendiga. Y adelante. Con Dios adelante. Hasta luego, amigos. Hasta la próxima. ¡Hala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!